Nosotros queremos decirle a ustedes y mantener la postura que hemos presentado a los estudiantes desde el primer día. Queremos una lucha con todo o nada. Que la lucha o es con ustedes o nos vamos a clase de una vez. Ya basta que Caracas ponga la línea, ya basta. Nosotros, los estudiantes de la UCA, no tenemos la misma situación de los estudiantes de la UCBI. Lo siento por ello, lo siento. Los estudiantes de la UCA exigen y están de acuerdo con un par indefinido, siempre y cuando sea, como lo dijimos y lo expresamos ayer, por las reivindicaciones estudiantiles, reivindicaciones salariales y por todo el presupuesto de la UCA. Nosotros rechazamos contundentemente la actitud de algunos estudiantes de la UCBI donde ponían ayer ante las cámaras de televisión que ellos querían clases parciales, clases con actividades de calle. No señor, nosotros aquí hemos dicho hasta el cansancio. No queremos paros encaronados. No lo queremos. Queremos que se restituyan las clases con total normalidad y que tenga lo que tenga que pasar. Esperemos el tiempo que tenga que pasar para que eso suceda. Y cuando volvemos a la clase, volvamos con pecas de mil bolívares, con comedores de sienes. Con el segundo, con el segundo, con el segundo, con el segundo, con el segundo. ¡Hace no! Nosotros entendemos que si bien esta es una asamblea intergremial y hace vida a los cuatro gremios, queremos llamar a una reflexión. Entendemos también que la posición de la UCB es muy importante para todos nosotros. Pero la posición de la UCB, queremos dejarlo claro, no es indispensable, compañeros. Ustedes ni nosotros comemos por lo que le den a la UCB. Acuérdense de eso. Lo que pasa con el transporte de la UCB no es lo que pasa con el transporte de la UCB. Eterando, entiendo que hay un llamado al diálogo. El llamado al diálogo se hace con respeto. Escuchando a todas las personas, manteniendo un respeto para todas aquellas posiciones, diferentes o no. Pero también queremos hacer entender, de la misma manera que lo hicimos ayer, que cualquiera, cualquier persona de esta asamblea intergremial que vaya a representar a la UCB en cualquier instancia gubernamental, debe hacerlo bajo los preceptos de que la lucha es por todos y para todos. Nosotros saludamos que el Gobierno Nacional haya llamado a una mesa de diálogo. Nos parece bien. Esa expresión de mesa de diálogo, lamentablemente la hemos venido luchando de hace unos cinco años atrás. Lamentablemente. Nosotros queremos mesas de solución, no mesas de diálogo. Ya basta. Rechazamos contentemente la actitud tomada por ciertas personas en este presidio donde alentaban a los estudiantes a sindicalizarse. Lo rechazamos. Y reiteramos. Toda persona que vaya en representación de la UCB debe ser representante de los cuatro gremios de la UCB y expirir los derechos de todos los comunes. ¡Aplausos! 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 Porque si esto no es así, lamentablemente el ente gremial no tiene sentido. Yo no quisiera ver que algún representante de administrativos obreros o profesores vayan solo a pelear por ello. ¡Claro que no! Aquí estamos enfrenteando la lucha por todos. Por todos y hay que anotarlos, sí señor. Hay que anotarlos. ¡Aplausos! 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 La palabra es para ustedes. ¡Aplausos! En la asamblea de hoy se tomarán decisiones. ¡Aplausos! El llamado de hoy es para ustedes, repito. En la asamblea de hoy se tomarán decisiones. Entendemos que el UCB cambia el panorama, pero nosotros les pedimos y a la vez ejercitimos mantener el acuerdo que teníamos aquí pautado. La lucha es por todos, para todos, hasta el final. ¡Sí han sido definidos por las reivindicaciones!